Ah... Hiccoci no coto... Keisuke to Mayi a cittara, zettai sabici garu wa yone... Sore ni shite mo, mama... Watas no coto mo, suko shi wa kangaete... Saikon shiyou to shite kureteru no kashira... Esa detective... Es la pregunta correcta... Ano seikak da shi... Zibun no coto shika kangaete nai ka... Cierto... Cierto... Asi que... Ah, veremos que sucede... Nan nanda... Daiji na hana shite... Jitsu wa watasi... Hiccoci koto ni narizou na no... Eh? Nooo, joder, nooo! Sono aite no shigoto saki ga... Saitamae utzuru no ni awasete... Isho ni sumou... Te hanasi ni nate te... Itsu ni naru kawa... Mada wakaranai kedo... Si... En serio? Y sabes que fue lo que paso? Nanda... Sonna coto ka... Eh? Sinmio na omo mochi de yuuu kara... Mohto sincok na koto ka... Toomota ga... Saitama na ra zenzen aeru kyori jajanai ka... Oh... Pues... Lo que dices es verdad? Soriya... Hanarelu no ha tsurai shi... Ima yori hinpan ni aerなくなるのは... Kanashii... Si ni wakarelu koto ni kurabe ta ra... Ah... Nos van... Que galán... Uuuuuh... Hay algo que este joven no haga bien... Okaasan... Naiteru? Eh? Naiteru wajon... Mea kaiyo... C... C... Corewa... Kafun shou na no yo... Cha... Ailo... Comodio... Algunos centimetros mas tarde? Laigetsu no krismasu wa hizoshiburi ni san nin de party shio... Gomen... Krismas wa betu no yate ga... Uuuuuh... Sonaa... Fijaos en su cara... Se puede ver... Exactamente... El momento en el que se le rompe el corazon... Ya... Koto shi wa mai to... Futari de shizuka ni... Krismas ka... Alaa... Vakaranai wa yo... Mai datte... Kalish to sugosu ka mo... Que cosa dijiste? Eh? Chigao kara... Mooo... Okaasan teba... Otoosan o karakauanai de... Obliga... Uuuu... 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 Niijimake hodo jaなくte mo ii kara... Mama no tsukuru kate mo... Anshin dekite... Huchitsuku basho ni natte kuretara... Ii na... Bueno... Fue una gran historia... Ahora vamos a la fonda... Yo invito... No señor... Espérese... Todavia falta mas historia... No manches... Que hay mas historia... Mucho mucho mas tarde... Merry Christmas... Sa... Iana koto wa wosirete... Tanoshimon... Iana koto ga ata no ka... Ah... Okaasan iなくte... Zannen da na te koto... Me parece convincente... Bueno hay que aceptar que se esta poniendo muy bueno... El capitulo claro... Ya tiene experiencia cosando... Nah este tipo es un Don Juan se le nota... Se nota que se cogería hasta una escoba... ¿Dónde esta... Mai? ¿Móo yo ta no ka? Ah... Uh... ¡Merry Christmas! Merry Christmas... Guau... Que familia tan feliz... Y hasta me pegaron su felicidad... Ay dios mio... Quiero celebrar junto a todos ustedes... Y en familia... Mientras tanto... Pero... Urakawa san... ¿Dónde lo hicieron? Si no lo hicieron... Pero... Mamá... ¿Qué pasó wey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mierda! ¿Qué pasó? 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 ¡Mierda a sus guamazos! ¡Señor, el Bright Miss real! ¡Cálmese! ¡No! ¡Suéltame! Marika... ¡Coco en este! ¡Ah! 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 ¡Mamá! Ya valió madres entonces eh... ¡Ya valió! ¿Escuchaste pinche dinosaurio? ¡Ya valió! ¡Verga! ¡Mmm! ¡Chica! ¡Nandé! ¡Omae! ¡Saisi mochi datta no kayo! ¡Ugh! ¡Hijole! A mí se me hace que... ¡Ese compa ya está muerto! ¡¡Uph! ¡¡Uph! ¡No lo pierdo! ¡¡¡¡¡Uph! ¡¡Uph! C-¡Uph! ¡Uph! 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 Oh manch, es que triste, ¿verdad que sí? Pero como me decía un tío Bruce, no te preocupes porque hay muchos peces en la atmósfera Al día siguiente ¿Esto es lo que Marika ha hecho? ¿Qué? ¿Esto es lo que pensaba que me agredir? Sí, sí, obvio Obvio, obvio ¡Esto es lo que me ha hecho! ¡Esto es lo que me ha hecho! ¡Esto es lo que me ha hecho! Hasta aquí bien, bueno bien, bien no, pero comprensible dada la situación ¿Esto es lo que me ha hecho? De acuerdo, de acuerdo, no me cuentes tu vida Dos horas después Ay no, algo me dice que esto va a terminar mal, no sé por qué Un momento, conozco esa voz No manches, no manches, ya se puso bueno este pedo Y luego, y luego, ¿y luego qué pasó? Ya, hasta mañana ¿Huntos de un solo? ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¡Estás bien! Ay no, no, ya no quiero ver, no, 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 ya, 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 ya Creo que es muy obvio que sí Pero espérate, espérate, vas a flipar ¡No, no, ya, ya, ya se pucupunAKE! ¡Masa, ya se pucutto! ¡Tima, WH Имps! ¡Es que no haya southern줘! El héroe de Disney Bueno parece que la cosa va fluyendo Están hablando Vamos a ver como se desarrolla esto Y qué pasó después Si ganaron o no No nos dejen así No seas cabrón No nos dejen así No nos dejen así No nos dejen así No nos dejen así